Ay Ay Se estragamo ese principio porque esa hora es para acabar Minigo Minilo y te abro ya Chuchu libri que mata El esta maluca 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 Dame tu maluca 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 El esta maluca 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 Dame tu maluca 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 En da un monstruo todo ti En da un monstruo todo ti En da un monstruo todo ti En da un monstruo todo danca Только loco no te entende nada Только loco no te entende nada university Para la drabe For a a�� Ay si Tofala tafre Preguntas a nonyon se espera bate Con esta quena técnica Voy a ficar maluco Voy a ficar maluco Aaaaah Ahora fica maluco Ahora fica maluco Ahora fica maluco Se liga tu para c**lo ¡Ele está maluco maluco maluco! ¡Ele está maluco maluco maluco! ¡Sei! ¡Táme tú maluco maluco maluco! Entramos de todo aquí Entramos de todo aqui Entramos de todo aquí Y entao montao tu a tambora Toque loco no te entera nada Toque loco no te entera nada Tala otra vez Tau entendo Bolesi Tongo Vamula Ta pesaquita fuo fermadilla Ta pesaquita fuo fermadilla Ta pesaquita fuo fermadilla Ahi trabalha Ahi trabalha Mucho de brinca mata Pra matar Me brinca ta mata SBT tem tempero meu posto em viadade Cinco trangas tchepa fada mas nunca Me viu demagrando me deu joshu caro Eu sou coiso machida vou ficar agitado Agora eu como sou matador e outro Tão maluco vou me metendo talho Ahi viadade ai trabalha Ahi viadade sem trabalho Ahi viadade Me brinca ta ma Me brinca ta mata Ta na droga Tala droga Ela echa maluca 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 What dameto maluca 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 Ela echa maluca 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 Se temeto malucu maluca malucu Se ta meta malucu malucu maluca Entao musulzzto a tochi Entao mos de pa danzaa Takte loco no isto entende nada Todo el mundo no entiende nada ¡Cala de la vida! ¡Canta un tendo! ¡Bébé! ¡Papu y amas! ¡Papu y amas! ¡Dj Fabio Mau! ¡Dj Mogoto! ¡Puwe! ¡Adi mi cargado! ¡Eh! ¡Buy manu riso! ¡Sé! ¡Abex tu pedre! ¡Eh wey! ¡Gansou Platina! ¡Dj Patuda Vixi! ¡Dj Chuchu Vixi! ¡Dj Black is onvalu! ¡Sé! ¡El modelo de ghetto! ¡Eh wey! ¡Uy de lusso! ¡Astimi fresca! ¡Tala! ¡Tala! ¡Se! ¡Se! ¡Tala DROPEN! ¡Troque Pico! Gracias por ver el video.